No quiero, no quiero ni volver a oír tu nombre, no quiero ni saber adónde vas. Así me lo dijiste aquella noche, aquella negra noche de mi mar. Si yo te hubiera dicho no te vayas, que triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Por eso fue que me viste tan tranquila caminar y serenamente bajo un cielo más que azul. Después ya ves, me aguanté hasta donde pude, terminé llorando a mares donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho no te vayas, que triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Por eso fue que me viste tan tranquila caminar y serenamente bajo un cielo más que azul. Después ya ves, después ya ves, me aguanté hasta donde pude, terminé llorando a mares donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho no te vayas, que triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Si yo te hubiera dicho no te vayas, que triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no te vayas, que triste me esperaba el porvenir. ¡Aplausos! 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 Sí, ya están altos Entonces por eso me veo más grandota Ah Qué engañoso es Un tacón de cuántos centímetros será Pues la verdad No sé, la verdad Se me hace que trae como ocho o diez A ver, levanta el piecito Ocho Sí, ¿verdad? Sí, ocho centímetros Con razón, me asustaste hoy Yo dije, ¿cómo se está desarrollándola? ¿Anda está regando esta plantita? Sí, no más que ahora Como la enredadera Va a crecer a lo tarugo Bueno, así nos decían A los que teníamos una talla mayor O le estarán dando de comer Este, croquetas No, abono de borrego, dicen que con eso sale Abono de borrego Puchila, también está re feo Pero ese y el de pájaros El de aves es muy Muy generoso Después, ¿verdad? Con los sembradíos Tú, Urián Gato No, sí, sí Como un fertilizante muy bueno ¿Sabes cuál? El de puerco Uy, exacto Nomás que se apesta Horrible Sí, pero Ese sí, para que veas Produce Es el mejor Calienta la tierra, dicen Sí, no Que fertilizante No hay como El excremento del puerco Sí Ese es mejor que todo No lleva nada Nomás es natural Pues es pura comida Lo que Es el El desperdicio que echan Héctor, también cuando crecen así los niños O las niñas como gotita Dicen En lugar de talco Le pusieron levadura No, pero pues esta está flaca Levadura hubiera sido para Adela Castro Esa es la En vez de crecer para arriba Crecía para los lados Pero ¿Cómo dice el refrán? No es que Adela sea panzona Lo que pasa es mal Lo que tiene es mal fajada Algo así decía Pero fajada se oye medio feo, ¿no? Pues depende de qué sentido le des ¿A qué se refiere a una Este La bendita que le ponían antes, ¿no? O el fajero Ándale, sí El fajero 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 El fajero